La Policía Nacional en conferencia de prensa presentó a dos delincuentes que se dedicaban al robo con intimidación, esto en el sector de Ocho Mogo y Pica Pica, carretera Panamericana Sur, en el departamento de Rivas. A través del centro de emergencia, el INE 118 también, ciudadanos de iniciales MDB informan que en el kilómetro 83 de la carretera Panamericana Sur, en el sector conocido como Pica Pica, delincuentes con armas de fuego, que se desplazaba en un automóvil color blanco, habían cometido un robo con intimidación o asalto a pasajeros del microbus, placa CZ133 de la ruta Ginotepe-Rivas. El equipo técnico de investigación de la Policía Nacional se hizo presente al lugar, hacer inspección y realizar las investigaciones correspondientes y fijó fotográficamente la escena de los hechos denunciados. Resultado de las investigaciones policiales. Como resultado de las investigaciones, el día 9 de febrero, en el kilómetro 116 de la carretera Panamericana, el retén policial de la Policía capturó a los sujetos Carlos Ariel Castillo y Tonelisander Pérez Gutiérrez, quienes junto a delincuentes prófugos, General Alexander Espinoza, Leche Espirito, cometieron unos delitos investigados de robo con intimidación, con armas de fuego. Como evidencia, la Policía Nacional ocupó a los delincuentes Carlos Ariel Castillo y Tonelisander Pérez Gutiérrez una escopeta y seis unidades de municiones calibre 12. Un automóvil Toyota color blanco, placa R.I. 8491, utilizado en la Comisión de los Delitos. Los resultados periciales. Se reflectuaron peritajes realizados por investigadores del crimen. Los detenidos eran puestos a la orden del Ministerio Público para su enjuiciamiento por los delitos cometidos. Una vez más, la institución del orden demuestra su compromiso de preservar el orden y seguridad de las familias nicaragüenses. Sicto Carmona, Multinoticias.